bueno bienvenidos a un nuevo video de acción para el canal muchas gracias a lo que estén pasando por acá de verdad agradezco un montón hace bastante que no traía lo que era Dimash perdón mi cerebro está explotando cada vez que vamos creciendo un poquito más me estoy olvidando de muchos artistas pero ustedes están ahí para poder recordarme si quieren de los artistas que están esperando y no todavía no llegan gracias a los que estén ahí esperando y bueno recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del instagram del canal y voy a estar postiendo fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccionó y van a estar acá en el canal también van a tener el vídeo oficial al que estoy reaccionando lo voy a dejar ahí abajo y que más voy a dejar unos enlaces extras ahí abajo de uno el especial 5k ahí comenté un poco sobre mi vida y pueden pasar a chequear eso también van a tener un enlace extra de preguntas incómodas que ustedes hicieron acá y yo les respondí así que pueden pasar por esos dos videoclips extras también pueden suscribirse por acá formar parte de los malditos y malditas gracias así nos llamamos acá en el canal pueden formar parte y hacer que crezca un poquito más esta pequeña familia que va creciendo día a día y meta de likes para este vídeo vamos a dejar una meta de sin likes para este vídeo tenemos una nueva reacción 150 likes vamos a ponernos un poquito más y 150 likes y traemos una nueva reacción de del querido dimash espero que se pongan las pilas los dears y ayuden a compartir dejen su hermosísimo like ahí abajo este y bueno vamos a comenzar recuerden que dimash tiene su propia lista de reproducción tiene creo que como 10 o 12 13 temas ya en el reaccionados acá en el canal por suerte pueden por suerte hoy podemos escucharlo normalmente ustedes también pueden escuchar un normal así que vamos a reaccionar este tema que se llama war and peace vamos a ver con que nos encontramos y bueno chicos me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción van a tener un link de lo que es patrón por acá lo van a ver patrón sí patrón es una aplicación o una web la cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenidos ya sea vídeos música arte en general lo que sea con un monto mensual este y en la página por ejemplo yo tengo tres niveles con cada uno un beneficio visible en el canal este pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen y si quieren formar parte o ser patrocinadores del canal sería súper genial y si no no importa no es obligación las reacciones seguirán como están así que nada un abrazo grandote y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción que dice nadie nace odiando al otro por su color de piel su origen o su religión el odio se enseña y si se puede aprender a odiar también se puede enseñar a amar en eso mandela o o o o o o o o o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!